¿Selin? ¿Nereden çıktın sen? ¿Señe unutmak mümkün Orhun Demirhanlı? Orhun, bizim grubun en gözde bekaraydı. Bütün kızlar Orhun'a aşıktı. Sana gireme bir şey olmuş. Sağ bacağımda kolum gibi mudamıyor. Hice etmiyorum. Hola a todos, el viejo amigo de Orhun, Selin, entró en la serie. Selin fue muy sincero con Orhun. Estoy seguro de que Eda también estará celosa de esta chica. Pero tenemos un problema mayor. Lo que hizo Eda aún no se revela. Tiene que aparecer pronto. Ahora Eda tiene que ir a la cárcel. Esto es demasiado mal. Llegamos a ver algo de belleza. Hire se dio cuenta de que ahora estaba enamorada. Orhun se dio cuenta de que estaba enamorado. Esto le dio un significado a su comportamiento quisquilloso. Por lo tanto, lo presentará a sus amigos y lo acostumbrará a su vida. Creo que Orhun actuará más cerca de Hire. Empezarán a coquetear. Elogiará a Hire frente a todos y dirá cuánto la valora. Estoy seguro de que veremos buenos episodios con agradables sorpresas. El estado de María es bueno. Abrió los ojos, pero no puede sentir su lado derecho. Kinen lo cuidará bien y lo sanará. De hecho, Meriem le propondrá matrimonio mientras esté en este estado. Kinen se divorciará mientras Harika esté en prisión. Así, no habrá ningún obstáculo en su matrimonio con Meriem. Nos espera un hermoso episodio. Espero al menos 2000 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orhun y Hire. Sería muy feliz si pusieras al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.